Hola, mi nombre es Juan David Jiménez, estoy en trigonometría con el profesor Juan David Willis, más bien parceiro porque el profesor es un rebacán. El blog de él es genial, me ayudó mucho para la educación, para aprender más sobre la materia y la buena profecía. Hola, mi nombre es Daniel Torres y el curso de trigonometría con el profesor Juan David Willis, me pareció la metodología del profesor Juan David, muy excelente, el blog facilitó mucho el aprendizaje, muchas gracias por todo. Mi nombre es Felipe Munera, y trigonometría con el profesor Juan David, me pareció muy buena la metodología, excelente el material que hay en el blog, con apoyo para poder entender bien todos los temas. Buenas noches, me llamo Cesar Calambas, estudié con el profesor Juan David Willis, me pareció la clase muy buena, trigonometría con el profesor Juan David Willis, me pareció la clase muy buena, trigonometría con el profesor Juan David, más poesía, el blog muy bueno también, y mejor dicho, lo que uno no aprende aquí en clase, lo aprende en el blog. Mi nombre es Daniel de Mercado Peña, estuve viendo la materia que estuve viendo, trigonometría, me pareció una materia súper excelente, con el profesor que la vimos más que bien, y resalí muy bien. Hola, me llamo Diana Catalina Ríos, vi la clase de trigonometría y no aprendí a una historia con el profesor Juan David Willis, me pareció muy excelente la manera de llevar la materia, el blog es muy importante para uno, informarse de todo lo que tiene de acuerdo con el profesor Juan David Willis, me pareció que el blog es muy importante porque fortalece todos nuestros conocimientos y es una manera como más didástica de aprender.